La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. ¿Están de acuerdo? La felicidad de tu vida. Si quieren vamos a agregar una palabra. Yo agregaría la palabra mucho depende. ¿Está bien? Mucho. La felicidad de tu vida mucho depende de tus pensamientos. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver los pensamientos con la felicidad? Tiene que ver el pensamiento con la felicidad. Claro, el pensamiento es el segel. ¿Y qué es la felicidad? ¿La felicidad es intelecto o es reggae o es sentimiento? Es de las dos, ¿no? Pero en verdad tener placer es sentir. ¿Pero de dónde viene eso? Del pensamiento correcto. O sea, si hay pensamientos buenos, pensamientos positivos, si hay felicidad verdadera, si hay pensamientos correctos, optimista, por ejemplo, eso es más feliz. Si sos siempre negativo, sos un infeliz. O sea que los pensamientos influyen en cómo te sentís. Entonces no es lo que pasa, es cómo lo enfocás. Lo que dijiste. ¿Está bien?